¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de nuevo Bueno, hoy os traigo un vídeo que tienen muchísimas ganas de hacer y es la de, por fin, pintar algo con full dip, ya que está tanto de moda y es un producto que yo no he usado y quería usarlo, ya que tengo los dos coches, joder, y que quiero pintarles cositas, pues vamos a ver qué tal queda vamos a usar pintura negra mate cedida por los compañeros de arroba full dip arra baja hr detail nunca lo digo bien son unos compañeros de Vizcaya que se dedican al detailing y también venden productos de full dip gente muy seria y comprometida y me envió, nos pusimos en contacto por Instagram, por Baisa Racing y me envió los botes y muy bien, la verdad muy contentos de haberlos conocido y de trabajar con ellos bueno, os voy a enseñar las partes que vamos a pintar a los dos coches aquí tengo uno, aquí tengo otro y vamos a ello bueno, empezando por el rover lo que vamos a hacer va a ser pintarle esta pieza puesto que muchos modelos de esta versión salían negra de fábrica, negro mate y yo se la quiero poner porque me gusta como queda aunque este creo que no viene así pero bueno, yo vamos a probar un tiempo como además la calidad de esta pintura la característica más importante es que si te cansas la puedes quitar retirándola o tirándola de ella pues vamos a probar y en este solo va a ser ese en cuanto al león lo que vamos a hacer va a ser pintarle el cromado del morro la insignia, aunque no me convence mucho y si me canso se la quito y de la parte de atrás le vamos a pintar también eso de león y la insignia las de Ferra no, eh recomendaciones a la hora de pintar limpiar bien la zona con alcohol secar bien todo y luego elegir la boquilla hay dos tipos de boquilla con diferente pulverización y diferente arco y será en función de lo que necesite si hay un arco más grande para zonas grandes o para pintar el coche entero por ejemplo y una boquilla más pequeña con una pulverización más concentrada que se puede utilizar en detalles como lo que vamos a hacer en el león bueno iniciamos bien la zona que vamos a enmascarar que vamos a pintar y yo en este caso voy a enmascarar todo lo que viene siendo alrededor de la pieza que voy a pintar o sea así toda esta parte superior los focos y el paragolte también he enmascarado la matrícula y hay que tener en cuenta detalles como el boquilla de la cerradura del maletero que la taparé y también esta insignia la decisión va a volver a tapar porque en teoría una vez tenemos la pintura una vez se haya acabado todo tirando un poco de de un extremo se le quitará y como hay espacio entre la chapa y la insignia entonces no hay ningún problema así que probaremos hacer eso también importante vamos a dar cuatro capas y dejando transcurrir un tiempo entre 5 y 10 minutos entre capas para que van fuera los disolventes y tengamos la siguiente capa para que la primera capa que demos tenga un poco más de distancia para que quede más pulverizada y tenga mejor agarre la siguiente capa también tener en cuenta que sabremos que ha pasado el tiempo de 5 o 5 minutos cuando veamos que el brillo que tiene la capa que acabamos de dar se haya ido y otro detalle también muy importante es cuando demos la cuarta capa quitaremos el enmascarado antes de que se seque por completo pasarán 5 minutos aquí será el brillo ahora no es más probable disolventes y podemos despegar el enmascarado para que no para que no esté seco si no tenemos el tiempo que se seca pues evitar que se vaya la pintura con él una vez enmascarado todo procedemos a la pintura o procedemos a pintar como queráis llamarlo bueno hay que quitar el bote durante 2 minutos con este movimiento tan normal y tan bonito y nada la boquilla ahora probaremos a ver que tipo de patrón tiene y cuando nos conviene más porque tampoco tengo ni idea ahora mismo si la roja es la grande o la blanca la grande bueno vamos a probar el patrón en el papel y vemos a ver cuál es la que lleva necesitamos vale creo que está claro la roja es la grande y es la que vamos a usar un consejo es que las boquillas si no las vais a usar más las pongáis en el bote y pongáis el bote boca abajo y apretéis hasta que salga blanco para limpiar la boquilla y que no y que la pongáis en el bote más adelante bueno espero que os hagáis un poco en el vídeo si no estáis por la cita ya está brillante por tanto no sé si está hume todavía pero parece que no iba a estar tan mal de acá y esto más esta es la tercera capa y ahora le hemos dado un poco más cargadas además si me las he dado un poco medio cargadas porque tampoco le he dado nunca esto y no sé cómo guardar pero vamos la cosa va bastante bien la cuarta capa que la hemos dado todo esto que es todo lo que sigue un velo cheque para la dejo para hacer la cantidad bastante cargada y no vayamos mal el hecho de las cuatro capas también favorece porque si por algún motivo me canso de ello es más fácil retirarlo a la hora de lo que va bien ahora cuando se vaya el brillo nos querrá decir que se va a poner los resolventes y lo que haremos todo el mascarado de alrededor y luego cuando esté seco seco quitaremos lo de agua y y y y y y y y Pues bueno, ya lo habéis visto, se ve en alguna burbuja, pero esas burbujas no son del plastidí, sino son de la pintura que está debajo, de la pintura azul, que el que lo pintaría antes que yo, pues bueno, tendría algún defecto o algo, no lo haría bien, no sé, pero bueno, ahí están los defectillos esos, pero por lo demás ha quedado perfecto, la verdad es que me gusta bastante como ha quedado. Así que vamos a por el león, a pintar los detallitos también, y nada, al libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues del león al final solo voy a pintar esto del morro, porque la insignia delantera no me llamaba mucho pintarla, porque tampoco queda bien, y como el coche está de serie, no se le va a hacer nada a este coche, ni suspensión ni llantas, no imaginéis que este coche se me ha salido, porque va a quedar de serie completamente. Va a quedar purista a purista, salvo vinilos y chorradillas y pegatinas como estas, nada, todo es purista. Y también pensé en pintar esta, que os lo dije antes, pero es que al ser vinilo líquido y con el uso que se da el coche, que se usa bastante la manilla, como está la manilla para vinilo maletero, digo mira, no me voy a arriesgar y voy a dejarlo. Y lo de león tampoco, porque no me gusta, está perfecto con este. Así que nada, solo lo del morro, que me gusta bastante, como queda, y hasta aquí. Ahora hay que seguir porque, mirad. y nada, ahora quitaré todo el mascarado, y vamos a ver qué tal la quema. Y nada, ahora quitaré todo el mascarado, y vamos a ver qué tal la quema. ¡Vamos a ver qué tal la quema. ¡Vamos a ver qué tal la quema. ¡Vamos a ver qué tal la quema. Óper deぜ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!